y saludos a todos saludos venimos con otro vídeo más volvimos aquí a ver cómo está la plaza libertad en este día lunes lunes vamos a ver quién nos encontramos por aquí gracias a cada uno por estar siempre pendiente de los vídeos desde aquí de la plaza libertad miren a pesar de todo está bastante sola no quiero decir sola llena está lleno miren ve aquí la plaza está lleno está lleno bueno así estamos entonces a pesar de todo está bastante lleno y aquí está miren miren siempre pasa dándoles comida usted siempre pasa dándoles comida verdad las palomitas siempre porque llegué a la conclusión que ellos son indefensos no pueden trabajar no pueden pedir y entonces el ser humano tiene que tener una buena comentación porque esta es parte de la naturaleza que nuestro padre eterno nos dejó y si nosotros no los atendemos no los cuidamos quién más y así como nosotros necesitamos del ruido por ejemplo necesitamos el ruido de la autoridad necesitamos el ruido de nuestro gobierno necesitamos el ruido de nuestra familia y yo no bien y así de esa manera es como nosotros tenemos que interactuar pues con la naturaleza también porque este parte de esto es un diseño que nuestro padre eterno nos dejó para la división de nosotros mismos porque son detalles bonitos que ya es cosa que dios ha sido decidió y entonces tenemos que estimar las hay que golpearlas de ninguna manera hay que darle aprecio amor y así ellas se confían en uno también hace cuánto es pesado usted así de dar como dos meses al principio no lo lograba ya me quería correr no es por gusto pero dije yo no tengo que insistir porque yo siempre he dicho hay animales que son más inteligentes que las personas y entonces son inteligentes pues entonces porque no se van a llegar conmigo y aquí las tengo ya ahí están verdad que hay que me siento contento si les traigo de comer me divierto con ellas y ya se divierten conmigo todos los días le trae comer todos los días siempre y cuando tenga tiempo no gastar un dólar son cuatro pancitos por un dólar 4 y ellos se alegran porque también pues comen vaya miren aquí vinieron ya miren entonces ellas quieren también participar ahí con ustedes a usted ya lo conocen así ya ya bastante y comencé como en un entendido de broma pero vaya hoy ya me estoy convenciendo que si se puede lograr con paciencia con paciencia y pensando que necesitan de la presión de la humanidad del cuido y ya saben quién las trata bien sí y quiénes no tenemos que hacer algo para divertirlo con la naturaleza cuál es su nombre y voy a seguir luchando porque quiero hacer otras las quiero adaptar a otras modalidades como como para ir formando dibujos con ella vaya esa es la intención que tengo y yo me siento seguro que lo voy a lograr ahí está bueno gracias don miguel ángel por darnos hay unas palabras ahí todos lo están conociendo ya como el de las palomas dicen ahí no me decían que no tenía suerte para las palomas pero vieron que estaban mintiendo sí sí porque tengo cierto para las palomas ahí está esta es mi mentalidad tratar de interactuar con ella que vean ellas pues que si hay personas que las compiten a ella que las comprenden que las quieren que les tienen aprecio y así es como se puede ir compaginando los animalitos entienden son entendidos nosotros como seres humanos somos los que no los queremos entender a ellos sí pero si entienden yo siempre he dicho porque el fbi porque hace uso de los perros porque a veces los perros que ellos usan antes que la persona que los anda llevando vaya a detectar cualquier objeto cualquier cosa de peligro son los perros que las detectan si verdad y le mandan la señal de inteligentes también si es cierto hay animales no estoy hablando porque cuando yo digo personas allí voy incluido pero si a veces ya me han dicho que estoy loco y yo estaría pero puedo decir que hay animales inteligentes ahí teniendo la inteligencia porque yo tenía un perro que lo enseñé a gatear y le enseñé a conocer lo que era veneno y hay que si ustedes tiran así un bocado con veneno no más llegaba huelelos y se retiraba y he pasado diferentes pruebas y con los animalitos por curiosidad con los conejos también los conejos a pesar del monte pero si los llevan a la casa se educan también se educan verdad miren aquí están todo animal está disponible a ser educado por el ser humano siempre y cuando los tratemos con respeto con amor cariño y los atendamos de alguna manera que ellos se sientan contentos agradecidos y ellos nos dan la confianza a nosotros bueno ahí estamos don gracias por las palabras no es posible que me pase mi teléfono si 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 gusta para que para 79 para que para tener en mi teléfono para darles recuerdos entonces mi número es 7 9 5 6 7 8 1 2 estamos estamos miguel ok bueno ahí estamos el nombre de las palomas no me haga los otros inventos y bueno estamos estamos